Cristián es el hijo mayor de su familia y tiene dos hermanas, Claudia y Bárbara, este descendiente de croata por parte materna. Bizaka Dolenz, estudió en el Colegio Miguel de Cervantes, Punta Arenas, New Lidje College, y luego en el Liceo José Victorino Lastarria. Ingresó a la UNIACC a estudiar actuación donde conoce a Cristián Riquelme. Compañero de clases, ambos fueron al castillo de Canal 13, donde él queda y donde representa su primer papel principal como Martín Márquez. En la teleserie Buen Partido de 2002, por dicho rol, Arriagada ganó un premio APS al Mejor Actor Revelación. Arriagada es contactado por TVN en 2003 para protagonizar la primera telenovela juvenil de la estación. 16. En compañía de Riquelme, se integra al elenco de 16. Interpretando a Ignacio, Nacho, Vargas, la telenovela se convierte en un éxito y Cristiana Arriagada alcanza una alta popularidad. Después de terminar las grabaciones, egresa de su carrera y se integra en la primera teleserie nocturna de la telenovela, llamada Ídolos, en donde toma el papel de Gabriel Figueroa, un médico recién egresado. Tras interpretar nuevamente el rol de Ignacio Vargas en 17, Arriagada se integra a trabajar en Versus, representando su primer rol antagónico como Octavio Cox, donde recibe algunas críticas. Posteriormente, en 2006 tiene una pequeña participación en Amor en Tiempo Récord y Disparejas, pero su papel principal sería el de Flor y Bella, adaptación chilena de la teleserie Argentina Floricienta, donde interpretó a Federico Fritz en Valden, quien se enamora de Florencia, representada por la actriz Mariana Derderían. En 2007, Arriagada se integró como competidor de la segunda temporada del baile en TVN, la versión nacional de Bailando con las Estrellas, el cual ganó. En 2010 Arriagada interpreta su segundo papel antagónico en la familia de Al Lado interpretando a Gemelos, siendo uno de ellos el malvado de la historia de misterio.